Hay unas resoluciones importantes, acuérdense que estamos trabajando con la reforma penal para adecuarla y hacerla más efectiva en cuanto a su aplicación. Tenemos trabajando la ley del agua, la ley ganadera, tenemos de la reforma social integral, tenemos la ley para niños y niñas, la ley de la juventud y la ley para las personas de la tercera edad. Estos son los temas que ahorita vamos a manejar, a ver si es actible y ya sacarlos en este periodo.